hoy te mostraré cómo hacer un hermoso caballito con botella de plástico reciclada para esta hermosa manualidad vamos a ocupar foamy de varios colores necesitamos estambre también de colores de tu preferencia un trozo de cordón del color que tú quieras y necesitamos una botella de refresco de preferencia transparente de 2 litros aquí tengo ya la botella le he retirado la etiqueta y vamos a empezar primero explicándoles cómo hacemos los mechoncitos para el caballito tengo aquí el estambre voy a colocar cuatro dedos de mi mano y le voy a dar 50 vueltas de esta manera vamos a cortar aquí vamos a safar de los dedos cortamos otro pequeño el trozo de este mismo estambre colocamos esta pieza justo en la parte de en medio vamos a darle un amarre de esta manera y vamos a darle un segundo amarre para asegurar esta pieza vamos ahora con las tijeras a cortar por un extremo y yo les recomiendo que ocupen unas tijeras que tengan suficiente filo para que esto sea mucho más fácil cortamos el otro extremo y ya quedó listo podemos hacerlo combinado y aquí en pantalla les dejo las medidas de cada mechón bien vamos ahora a formar lo que es la cabecita del caballo para lo cual vamos a aplastar en la parte de arriba de la botella justo donde termina el espacio donde quedaba la etiqueta ahí vamos a doblar hacia adentro de esta manera y así es como vamos a ir formando nuestro caballito ahora sí vamos a pegarle los ojos y nos estamos ayudando de silicón caliente ustedes pueden ocupar cualquier tipo de pegamento que pueda pegar sobre el plástico les recuerdo que los moldes de esta figura los pueden encontrar en mi blog aquí en pantalla les estoy dejando el enlace al blog para que ustedes vayan y copien todos sus moldes vamos a ir pegando aquí la naricita la boquita y finalmente vamos a armar las orejas simplemente vamos a pegar una pieza encima de la otra de esta manera ya quedaron listas ahora sí aplicamos silicón y las pegamos y vean qué bonito se está viendo ya nuestro caballito a poco no se ve hermoso bien ahora sí viene el toque importante que hay que darle a esta manualidad para lo cual vamos a usar un trozo de cordón este cordón puede ser del color que ustedes quieran y yo lo he conseguido una tienda de manualidades pero lo pueden conseguir en cualquier tienda de autoservicio en cualquier supermercado en el área donde están las cosas para la limpieza del hogar ahí les venden cordón ahí pueden encontrar también mecate o lo que ustedes quieran usar para su caballito vamos a darle un amarre en la parte donde está la la boquilla de la botella para lograr que esto se quede doblado y miren qué bonito nos ha quedado finalmente vamos a pegarle los mechoncitos vamos a empezar con los mechones más largos de estos mechones hemos cortado cinco piezas pero si ustedes quieren que quede todavía mejor le pueden cortar a lo mejor unas 7 8 piezas aquí la idea es cubrir por completo la parte de atrás de la botella para que no se note bien vamos ahora a pegar el mechón un poquito más largo que es este lo pegamos en medio de las orejitas y finalmente vamos a pegar el mechoncito más cortito este va a ir en justo en medio de esta pieza aplicamos silicón presionamos y pegamos cortamos los sobrantes y vean qué hermoso nos ha quedado ya nuestro caballito bien ahora sí ya está listo para ponerle el palito este es un palo que tengo de una escoba de la medida exacta de la boquilla de la botella lo único que tenemos que hacer es empujar con fuerza y ya quedó listo nuestro lindo caballito ahora sí ya se lo podemos obsequiar a nuestros pequeños para que ellos jueguen y se diviertan con este hermoso juguetito que hemos hecho con material reciclado y bueno pues aquí les dejo esta idea espero que se animen a hacerla y yo los espero en el próximo vídeo hasta pronto